Música Hace 23 años, el entonces Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías comandó una intentona de golpe militar en contra del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. La llamada Operación Zamora también fue liderada por Francisco Arias Cárdenas, Joela Costa Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras, todos integrantes del movimiento bolivariano MBR 200. Además de la capital, participaron guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda y Zulia. La gestión política y económica del entonces presidente Pérez y el descontento de algunos sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción de altos mandos militares fueron el detonante para la rebelión militar según las razones argumentadas en su momento por los oficiales involucrados. La noche del 3 de febrero, cuando el presidente Pérez regresaba de Suiza luego de participar en el Foro Económico Mundial, se encontró con que fuertes enfrentamientos se desarrollaban en su residencia oficial La Casona, así como en el Palacio de Miraflores y en la base aérea Francisco de Miranda. Fuerte Tiuna, la sede de la BICIP en el Helicoide y el Canal Venezolana de Televisión, fueron otros de los escenarios de combate durante la madrugada del 4 de febrero. A pesar de la complicada situación, el presidente logra evadir a los insurgentes y finalmente, hacia el mediodía, se entrega el líder de la operación, Hugo Chávez, con la polémica frase, por ahora. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!